En el país, ya que ha luchado hace más de 40 años, el objetivo era tener una sección sindical para los representantes. Hoy en este año se conformó a esta sección 61 que dignamente representa al compañero Carlos Segura. Pero el fin de sección no es cualquier cosa. Es por ello que les pedimos respetuosamente en los grandes principios que el Magisterio Nacional es el ministerio y la columna vertebral de este México. Ustedes, deportistas, los más 2.300 representan a los 25.000 trabajadores de los tecnológicos del país. Representan a más de 1.750.000 trabajadores del sistema educativo nacional. Esa es la visión que tienen los maestros y las maestras del país. Por eso, un mensaje muy respetuoso, un saludo, un abrazo de parte del dirigente nacional, de los maestros, del líder de los maestros de los guardias de la Torre, que ha seguido llevando estos tiempos. Felicitables y éxitos. Si me permiten todos, por favor, que hoy, día 20, 28 de octubre de 2013, siendo las 10 horas por 8 minutos, descargarán el primer encuentro nacional deportivo de la sección 61 de los pagadores de la educación, que sea para la sala convivencia del deporte, que sea el movimiento de la educación pública de este país, que sea para el fortalecimiento de los tecnológicos de México. Muchas gracias. Muchas gracias.